Mi toaleta me parche un poco y que limpie mi cabeza Que cocine, que son su mancos, que se ha vuelto a aprender Para mí, como que ponga que tú eres de mis zapatos Para que me acuerde, que no caminamos Y que se vuelva en mi mente de unas horas Hasta que se seque de problemas y miseria en mi mundo Y que esté en mi cama, mi vecino, amigos Para salvar su alma a todos los demás Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui Y que sepa servirte de esa vida y después de esa vida Y que conozcas las palabras que jamás te voy a decir Y que no importa mi ropa Si tú también me voy a desvestir Para amar la madre Para amar la madre Necesito dar que me parche un poco y que limpie mi cabeza Que cocine, que son su mancos, que se ha vuelto a aprender Si tú también me voy a conocer a alguien así Y que se nos pide Gracias.